¡Hola! ¿Cómo están? Es de C93 en directo, una más de GTA V, una más de retos. Espero que les haya gustado los demás retos que he subido, como la del Titan Jet y Fire Jet. Ahora vamos para conseguir el próximo reto que es el famoso piscinazo. Vamos por nuestro helicóptero. Bueno, no tan nuestro porque lo vamos a robar. Vamos a ver... No marcamos la ubicación porque no sabemos el... El mapa al derecho y al revés. Disculpen. Sentí el como el botón raro del control. Vámonos. Ahora sí, acordémonos que el piscinazo se trata de ir a lo más alto, lo más alto y tirarnos completamente al vacío sin paracaídas. Las veces pasadas llegamos, sí, pero pasa directo el jugador. Entonces vamos a localizar nuestra piscina y ojalá que... Como en todo, como en los videos que hemos subido al segundo video de intentarlo, siempre lo conseguimos. Vamos a ver qué pasa en este. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Tengo fe, tengo fe. Vamos a ver, ahí veo piscinas, eso es un jacuzzi, eso no más. Yo creo que alguna de esas dos. Creo que alguna de esas dos. Me da más... Más fe en la izquierda. Vamos a subir, 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 subir. Acordémonos que los retos, como digamos este, digamos lo pierdo, ojalá que no. Lo hago hasta la tercera. Si la tercera no lo consigo, hasta el próximo video lo hago y lo vuelvo a intentar. Pero ya saben, espero que de verdad en el segundo video lo pueda conseguir. Para seguir con nuestro record. Vamos a ver, subimos. Subimos, subimos. Subimos, subimos, seguimos subiendo, seguimos subiendo. No sé ustedes, yo creo que está bien ya. Tratamos. No, 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 no. Subamos, subamos a lo más alto. Bueno, vamos a tirarnos desde aquí. Vamos a ver qué pasa. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Localizamos nuestra piscina. Localizamos nuestra piscina. ¿La piscina? ¿La piscina? ¿Dónde rayos está la piscina? Señor, ah, que está, que está, que está, que está. Dijimos que a la izquierda, ¿verdad? Estoy un poquito movido para ver, para ver, para ver, para ver. Voy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 voy bien. Sí, voy bien, sí, voy bien. ¡No! Puede ser. No puede ser, chico. De verdad. Bueno, ahorita nos vemos, transición, y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta otra vez aquí, en piscinazo. Vamos a encontrar nuestra piscina. Espero que esta vez lo pueda hacer de verdad. Vamos a ver. ¿Eso es una piscina? Opa, opa. Creo que podemos caer ahí. Es un poco grande. Es para, ala, ala, ala. Pere, 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 pere. Esa misma, esa, ya vi cuál vamos a caer. En esa misma, esto se nos hizo de noche. Vamos a ver, qué lindo atardecer. Vamos a ver. Vamos a estabilizar un poquito el helicóptero. Vamos a ver, estabilizamos un poco más. No sé ustedes, chicos, pero... Me puedo tirar desde aquí. Bueno, ahí vamos a ver. Dale, yo creo que ya. Oh, perdí la, 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 la piscina. Ok, ya. Listo, vámonos. No veo, no, no localizo todavía el... El... La piscina. Ok, ya la localicé. Listo, 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 listo. Vamos, vamos. Ahí escucho a nuestro helicóptero. Vamos, vamos a saber si lo podemos hacer. Vamos. Sí, 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 vamos a caer, vamos a caer. Ojalá que no se muera. Vamos, chicos, vamos. No puede ser. Bueno, ya es nuestra segunda vez. Nos quitamos de paracaídas. Ya es nuestra... Ah, miran el helicóptero. Bueno, es nuestra segunda vez. Y... Ya volvemos. Transición. Y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí otra vez en piscinazo. En nuestra tercera vez. Ya saben que sí. Si fallo en esta tercera. Volvemos otra vez con otro video. De piscinazo. Ojalá que de verdad en la segunda. En esta última oportunidad lo podemos lograr. Para pasar a... O que ya localicé otra piscina. Esa es la que estamos viendo ahí. Subimos, subimos. Bueno, sí. Recordarles que es la última oportunidad. La tercera vez. Tercera la vencida. Como decimos muchas veces. Para que esta sea la nuestra. Para seguir con los retos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Localizamos nuestra piscina. Listo. Ya la localizamos. Subimos, subimos, subimos. Qué vista. Qué vista. De verdad. Es que es... Un juegazo. De verdad. Tengo tiempo con él. Pero... Cada vez que... Juego GTA. No sé, me gusta. Bueno, vámonos. Dejemos de charlar. Y vámonos. Vámonos. Esa tercera oportunidad. Vámonos. Vamos a ver cómo se ve en cámara. No, no se ve. Bueno, vámonos. Tratamos de caer lo más rico posible. Localizamos piscina. Ok. Para ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Localizamos la piscina. No. Vamos muy... Guay. Ok, aquí, 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 aquí. Vamos para atrás. Otras. No, 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 no like. Para allá, para allá, para allá, para allá. Ok. Ok. Nuestra tercera vez. Ella sagclare. y no lo conseguimos no lo conseguimos yo creo que este es el último la última vez espero que les haya gustado el gameplay nos vemos en otra piscina sos parte 3 chao chao